A falta de solamente una jornada para que termine el atípico torneo guaraní 2020 de la Liga MX, 14 de los 18 equipos siguen vivos en la lucha por un boleto hacia la fase final, incluyendo a Santos Laguna, cuya derrota ante el León del lunes lo marginó de la posibilidad de tener el futuro en sus manos. De cara al repechaje que se implementó en este torneo, los guerreros recibirán a Mazatlán FC el domingo a las 7 de la noche. Para Santos, la importancia de este último partido radica en la oportunidad de recibir en el Estadio Corona el juego único de repechaje, que aunque todo apunta que sería sin afición en las gradas, representa una ventaja al tener conocimiento pleno de su cancha, para que los guerreros, cuyo alcance máximo es de 25 puntos, puedan aspirar a ser locales en el duelo de repechaje, deben esperar por una derrota o empate de las Chivas ante los rayados del Monterrey. Si Chivas pierde ante rayados, a Santos le podría incluso basar con un empate ante Mazatlán para ascender al octavo lugar, siempre y cuando Necaxa no derrote a Pachuca y Chivas no termine con mejor diferencia de goles. Si Chivas iguala ante los regios, los guerreros estarían obligados a la victoria por cualquier marcador para situarse a octavos. En caso de que Chivas obtenga el triunfo, Santos todavía tendría una leve esperanza de acabar a octavos, pero para que eso ocurra, deberían perder los tuzos del Pachuca ante Necaxa el sábado también a las 17 horas, y posteriormente, Santos obligará a Mazatlán el domingo, combinándose ambos resultados para revertir una diferencia de goles de 5. Por ejemplo, que los tuzos perdieran 0 a 2 y los albiverdes ganaran por 3 a 0. Si Santos hubiese ganado o al menos empatado ante León, hoy tendría su futuro en sus propias manos, de ahí lo dolorosa que resultó la derrota ante los Esmeraldas, quienes ya tienen asegurado el liderato, y en la última jornada visitarán al Toluca, actualmente ubicado en la posición 11 de la tabla general. Si Chivas gana y Pachuca empata o triunfa, Santos no podría subir al octavo puesto y tendrá que ser visitante en el repechaje. Mazatlán no será un rival sencillo para los guerreros, aunque el destino de los porteños podría quedar definido desde el viernes, cuando Puebla reciba al San Luis y los bravos de Juárez sean anfitriones de las Águilas de la América. Puebla y Juárez son rivales directos del Mazatlán FC en la pugna por el último boleto hacia el repechaje. En caso de que alguno de ellos gane, a los sinaloenses ya no les serviría de nada vencer a Santos Laguna, pero en caso de que ninguno obtenga la victoria, los mazatlecos se jugarán la vida ante los guerreros. Esmeraldas de León y las Águilas de la América ya garantizaron sus boletos directos a la ronda de cuartos de final. Ya que no pueden bajar de las primeras cuatro posiciones de la tabla general a falta de disputarse la última jornada, a León ya nadie lo baja del primer lugar, pero América podría incluso descender hasta la cuarta posición si llegan a perder en su visita a Juárez y ganan los rayados en Chivas, además de Pumas o Cruz Azul, quienes se enfrentan entre el próximo sábado en el Estadio Azteca. Bajo este escenario, dos son los boletos que quedan para los cuartos de final del Guardianes 2020 y cuatro los equipos que se lo disputarán en la jornada 17, Pumas con 29 puntos, Cruz Azul con 29, Monterrey 29 y Tigres 27. El choque de la última jornada entre Pumas y La Máquina favorece a los campeones rayados, que de ganar al Guadalajara asegurarán su lugar junto al vencedor del duelo de capitalinos o junto a los Tigres en caso de que los felinos regiomontanos triunfen y se den un empate entre universitarios y celestes. Independientemente de lo que pase con los equipos regios, el vencedor entre Cruz Azul y Pumas se clasificará directo a los cuartos de final, lo que convierte este duelo en un partido de liguilla adelantado. El perdedor debería esperar una derrota de Monterrey y un empate o derrota de Tigres. El empate puede dejar a ambos capitalinos fuera, dependiendo de la suerte de los regiomontanos. Los dos boletos que quedan disponibles para el repechaje se los pelearían entre Toluca, Juárez, Puebla y Mazatlán. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que lo lograrán? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.